Papá Esta canción es para ti Como recuerdo tu amor Ay, cuánto extraño tu voz Fue triste cuando perdió su calor En un día para él ya no tuvo color Ya no me veo en tus ojos Y aún yo cuido tu gato En mi cartera siempre tu retrato Ya no escucho tus regaños Él me dio este ser Él me vio crecer Todo lo que soy Se lo debo a él Hoy le canto a mi viejo A mi querido viejo Al cielo va este canto Porque sé que me está escuchando Andale viejo querido Ven y baja conmigo Acompáñame este canto Como tú y yo cantamos tanto Y cómo olvidar que cuando tuve frío Me cobijó Cuando tuve hambre Me alimentó Cuando enfermé Siempre me cuidó Andale viejo querido Andale viejo querido Andale viejo querido Ven y baja conmigo Acompáñame este canto Como a ti te gustaba tanto Acompáñame este canto Gracias.